Saludos a las portadas de los periódicos para hoy martes 16 de enero del 2024. Revelan el estatus de los proyectos prioritarios. La primera en lista, Hospital de Vieques, proyectada para el 2025. Buscan que jóvenes se queden en Puerto Rico. Legisladores llevarán a vistas públicas proyectos para enfrentar con propuestas económicas la baja en la naturaleza en la isla. Levantan bandera por el consumo de suplementos. Mezclar estos productos sin supervisión médica podría tener serias complicaciones de salud. Ambientes nutricionistas. Generoso patrón de donativos a Jennifer González. Y en los deportes, Caguas y Carolina regresan hoy a la serie final del béisbol invernal. Y Messi recibe el premio como el mejor jugador del año. Suscríbete a Noticias del Cielo by Z en TikTok, YouTube y ahora por Instagram.